Cuidado aquí en primeras, eh Tiene que haber uno, sí Me flasheo ahora Tío, oye, el molo Uno es dead Uno ruina y otro CT Otro CT con EVP Vale, te flasheo Escabos, muerto Me ha matado, no me ha matado Me ha quedado una bala, chaval Me ha quedado una puta bala Yes, last bullet, my friend